El Centro Nicaragüense de Enseñanza Artística Pablo Antonio Cuadra ha programado lecciones inaugurales para formalizar el inicio del ciclo académico de las cinco escuelas que lo conforman. La primera parte constó de una clase magistral acerca del huehuense como patrimonio intangible e inmaterial de la humanidad y como introducción y contextualizar la lección inaugural que está a cargo de la licenciada Blanca Arauz. El tema que se va a estar abordando esta tarde es el Atlas Maravillas de la Cultura Nicaragüense. La tarde de este jueves los 164 alumnos de la Escuela de Música participaron en la lección desarrollada en el Palacio de la Cultura. Gracias a Dios tenemos unos maestros de alta experiencia, ellos han sido músicos por año y tienen también el amor de enseñarnos. En la Escuela Nacional de Música se imparten carreras y especialidades con duración de entre 5 y 7 años, enfocadas en el rescate de las expresiones culturales a través de la música. Ellos tienen ahorita un reto muy grande, la idea en el fondo es eso, que los muchachos tomen conciencia, porque es parte de la política cultural nuestra, de la emanada del gobierno, de trabajar por la cultura nuestra y rescatar y conservar todo aquello que nos identifica como nicaragüenses. Con imágenes de Ageno Robando para Crónica TN8, Iliana Vásquez.